Hola, ¿qué tal amigos de Enlaces Noticias? Saludos para todos, igualmente para todos los televidentes en el Puerto Petrolero y en la región del Magdalena Medio. Aquí en el Estadio Nemesio Camacho Campín se realiza hoy la fiesta de despedida de nuestra selección Colombia. Un buen número de capitalinos e hinches de todo el país se han dado cita aquí en la ciudad de Bogotá para despedir al equipo colombiano que va rumbo al sueño mundialista, rumbo a Rusia en busca de ser protagonista de la cita más importante a nivel mundial. A esta hora, hinchas colombianos todavía que buscan una boleta para poder ingresar al máximo escenario de los capitalinos. La verdad ha sido bastante difícil conseguirla, algunas en reventa por ahí bastante costosas y hay que decir que estas boletas estaban en manos de los patrocinadores y eran entradas gratis. Por ejemplo, voy a hablar por aquí. Amigo, ¿cómo está? Le pido por aquí un segundito. Primero, ¿qué expectativas tiene la selección en esta Copa del Mundo? No, que vamos a hacer un excelente papel. Mejor de todos los tiempos. Es decir, ¿mejor que el de Brasil? Sí, mejor. ¿Cómo ve la selección en esa confesión de cuantos los jugadores? Uy, buenísima. Tenemos lo mejor que hace cuatro años. Bueno, en el tema de la boletería, difícil para entrar hoy, ¿no? Uy, mucho. Difícilísimo. Pero era gratis, estaba en manos de los patrocinadores. ¿Por qué fue tan difícil conseguir una entrada? Pues porque tocaba, todo como era, todo era regalado. Entonces, tocaba hacer filas, anotarse en correos. Muy difícil conseguirlas. Bueno, muchas gracias y ojalá entonces que a la selección le vaya súper bien en este mundial. Bueno, gracias a ustedes. Muy amable al caballero aquí en la ciudad de Bogotá. Mañana en las noticias 6 de la tarde tendremos ya el resumen de lo que fue esta fiesta deportiva, reacciones, voces de los protagonistas. Igualmente, esta noche en Pasión por el Deporte también tendremos un poco del ambiente que se ha vivido aquí en las afueras del estadio Nemesio Camacho del Campín. Desde la Carrera 30 en la ciudad de Bogotá me despido con mucho gusto. Un informe de Armando Araque y Ariel Quiceno, como siempre, el reconocimiento para nuestros patrocinadores. Para Biota, la jugada limpia mundialista, para el Hotel Olga Lucía, para Training Fit. Igualmente, para Americana de Servicios, para los amigos de Bomberos Voluntarios, el Centro Comercial San Silvestre y otros más que hacen posible que estemos presentes al lado de la selección colombiana. Chao, chao. Chao, chao.